¿Les gusta la moda y les gustan las celebridades? ¡Perfecto! Entonces les encantarán este video sobre las mejores vestidas en los premios iHeartRadio Music Awards, porque la competencia fue brutal. No sé quién se ganó la competencia entre Selena, Demi, Taylor, Iggy y Zendaya, solo sé que los trajes de pantalones están de moda gracias a los de la película. Selena Gomez, Taylor Swift, Zendaya, Demi Lovato y Iggy Avelia, todas llegaron vestidas a los premios iHeartRadio como divas, todas en pantalones, aunque cada uno con un estilo único y muy especial. Taylor se pareció cubierta en lentejuela negra. El corte de este atuendo es divino, enseñando sus hombros por detrás, todo apretadito. Me imagino que ir al baño con esta ropa debe de ser un dolor de cabeza, pero bueno, la belleza tiene su costo. Y aunque muchos critican el corte de cabello de Taylor, creo que es el estilo súper juvenil y sexy esta vez. Oye, y no se pierdan a mi amiga Demi Lovato, pero wow, parecida a Cruella de Bill, pero Demi es la heroína en esta historia, ¿ok? Luce como toda una ejecutiva, sofisticada, pero revelando un escote así muy sensual. Y con ese cabello la hace y sus labios oscuros, nadie le ganó a ella en cuanto a intensidad. Ahora, ¿qué podemos decir de Selena Gomez? Que es perfecta, que siempre luce divina, que tanta perfección en un ser no es justo para el resto de la sociedad. A mí me encantaron los recortes a su lado, porque sin esos, entonces yo creo que el atuendo hubiera lucido un poquitico formal. Y el color, wow, hermoso. Ahora, con un look completamente distinto a el de las demás chicas, tenemos a Zendaya. Esta mujer siempre toma riesgos con sus atuendos y siempre le salen tan bien. Tan joven, pero ya con un estilo tan definido y único. Combinó un brasier de piel negra con un traje de pantalón de terciopelo, amigos. Terciopelo. ¿Quién no quisiera estar cubierto con terciopelo constantemente? Y su cara, eso es perfección de ADN. Y la última, pero no la menos importante, es Iggy Azalea, quien también optó por un look muy distinto y le salió estupendo. Acuérdense, esta muchacha ha pasado por mucho esta semana. Yo, siendo ella, llego en mis ropones, con los ojos hinchados de llorar, pero no Iggy. Esta rapera combinó estos pantalones anchos, tan azul marino. Lo combinó con este top excéntrico. La manga tiene una manga cosida encima. Algo muy extraño, pero ¿sabes qué? Me gustó la originalidad. Labios oscuros y una mirada que dice, no se metan conmigo, que yo voy a ganar. 5 looks, 5 sets con pantalones y todas ganadoras en mi opinión. Pero, ¿cuál de todos estos looks es tu favorito? Por favor, respóndame abajo. Me puedes tuitear, arroba Miriam Isa. Y para ver la presentación musical de Zayn Malik en iHeart y también la de Bieber, quien llegó con su cabello en rastas, clique en aquí. Yo soy Miriam Isa y te desea un feliz día. Y no te me vayas todavía, que aquí a la izquierda te tengo los 10 mejores tatuajes de Bieber y el significado. O a la derecha te tengo 6 razones por cual amar a Selena Gomez.